El río Amayo con sus innumerables rocas gigantes y piedras pequeñas, resguarda un sinnúmero de tesoros aborígenes, a pocos kilómetros de la ciudad de Iriamba. Este sitio, a través de sus grabados en piedras, nos remonta a revivir las huellas chorotegas. En la poza del Mero, encontramos uno de los petrolifos más representativos de esta zona, un grabado en forma de pez. Esta figura fusiforme tiene una cabeza de pico de ave. En el cuerpo, varias figuras geométricas y una cola de pez. El Mero es un pescado, realmente es un pescado que hay aquí en esta zona, en Cazares, La Boquita, San Juan del Sur. Es un pez que existe en esta zona. Según lo que yo tengo conocimiento de la historia, sé que fue grabado en esa peña por los indígenas, antepasados, y que se supone que vivió debajo de esa peña ese pescado. Río arriba encontramos la poza de las patronas. En este corredor seco está grabado Tlaloc, el dios de la abundancia, acompañada de varias figuras geométricas. Bueno, aquí conocemos, verdad, que sobre este río tenemos grabaciones en las rocas, en las piedras que dejaron los antepasados. Más hacia arriba, la cueva de la bruja, en una finca llamada San Francisco, y más hacia el suroeste o el suroeste, un gran cintial rico en petroglifos, lo que son son toles y los chilamos. Petroglifos grabados en rocas, muchos de estos fueron hechos por nuestros antepasados prehistóricos del periodo neolítico. El departamento de Carazo posee muchos de estos vestigios. Lo que ellos vían, tal vez los animales que ellos vían entre el agua, los dibujaban en paredes, en las piedras o en madera, así. Entonces esa era una manera de ellos de contarnos que existieron estas cosas que tal vez ahora nosotros como jóvenes no hemos llegado a ver y a conocer, pero sí nuestros antepasados lo vivieron y nos dejaron eso como algo para que nosotros conociéramos de ellos. Este trópico seco cubierto de bosques y pequeños ríos, nos muestran esa fusión de las tribus indígenas con la naturaleza, cuya interpretación fue plasmada en rocas y que hoy forma parte de nuestra cultura. ¡Gracias!